¿Qué pasa con el decreto 690 del presidente? El presidente es una manera extraña que tiene de gobernar, yo te dije que con ese decreto le estaba abriendo el camino a los accionistas extranjeros de los medios de comunicación que tienen una posición dominante, pero parecería ser que querían ir a una posición controlante de la economía, estoy hablando de David Martínez y el propio Slim en otra compañía. Yo en ese momento te dije, prefiero malo conocido que bueno por conocer, cuidado lo que están haciendo, y algo de eso empieza a quedar claro. Primero para que empecemos a ver con precisión que lo que está pasando en el gobierno, que no necesariamente lo que dice, lo que verbaliza, tiene que ver con la verdad de los acontecimientos. Y esto es delicado, porque entonces no se está gobernando de cara al sol, y eso es muy importante. Bueno, ¿ese fallo fue relevante? Sí, dale 6i, después tengo una pregunta. Ese fallo fue muy relevante, el viernes se dio a conocer el sábado, se ve que lo sacaron el viernes a última hora, en fin, ese es un fallo muy importante. Declaró inconstitucional algunos temas de ese decreto, algunos artículos, después las resoluciones que venían a caballo de eso del ENACOM. Pero eso es muy importante, porque eso va definiendo el perfil del presidente. Con respecto al fallo de la corte, yo tengo mis dudas ahí, yo tengo mis dudas, yo soy economista, no soy abogado, y ahí el fallo, como lo puede leer un ciudadano, tengo mis dudas de la interpretación del gobierno. Creo que adolece de una falta de capacidad técnica notable, notable. Más, creo que hizo una lectura casi de diario del fallo, solamente por los títulos, y salió rápidamente a contestar. Cuando el fallo, lo que le está diciendo, mire, haga algunas cosas, me escriba con falta de ortografía. Yo creo que la corte, todavía tiene conciencia de la gravedad de la situación, de la extrema gravedad de la situación. Puso cierto orden, y le está diciendo al gobierno, mire, dedíquese al menos a escribir sin falta de ortografía. Esto lo estoy diciendo simbólicamente, no, no. Déjame decirte esto, porque lo quiero decir ahora. No pudo haber sido, a ver, el gobierno, digo, vos conocés a muchos, tonto no es, podés no estar de acuerdo, pero tonto no es. Es decir, de alguna forma, el fallo de la corte, uno lo podía presuponer, ¿no? Bueno, no habrá sido una jugada del gobierno hacer lo que hizo para desnudar a la oposición en sus, no sé, ponerle bajezas, ¿sí? Esto de generar un... A ver, porque yo creo que la discusión no es educativa, la educación es sanitaria, nadie puede estar en contra de la presencialidad. Lo que vos estás en contra es de toda la movida que se genera para que precisamente se pueda dar esa presencialidad. Entonces, entran a jugar un montón de factores que son incidentales y que determinan un poco todo esto. Es decir, esto es una interpretación cegada, tratando de entender ciertas torpezas. ¿Está bien lo que digo? ¿Se entiende por dónde voy? Se entiende perfectamente, pero no es el método del buen gobierno. Casi es el método de un gobierno tonto. O sea, se entiende lo que vos decís, pero no es el método del buen gobierno. Ni así todos los gobiernos hicieran esto. No, bueno, por eso. Bueno, claro, no es la manera de gobernar. O sea, casi te diría que sería un gobierno de tontos. Que esto es lo que creo que está diciendo la Corte. Mire, hay un nivel de conocimiento mínimo que hay que tener. Hay un nivel de conocimiento mínimo que hay que tener. Usted no. Creo que eso es lo que le dice la Corte. Mandándole un mensaje. Mire, no sé qué hacer con usted. Esto lo está diciendo. Mire, es tan malo. Yo creo que el mensaje de la Corte es... Su actitud técnica es tan mala, pero tan tan mala que no sé qué hacer con usted. Y entonces, déjeme al menos que en este fallo le diga... Mire, la suerte está echada, pero corrija. Corrija su actitud técnica. No, no puede hacer esto que está haciendo. Sí. Y ahí fue leído como una situación de alineamiento de la Corte con determinados espacios por la propia torpeza del gobierno. ¿Pero cómo va a pensar vos que por lo menos hay tres ministros ahí que claramente no son de cambio? Tres ministros de la Corte, ¿eh? Sí. Para no decir que cuatro. Pero hay tres ministros de la Corte. Vos decís que salvo Rosencrantz, el resto no lo son. No, yo de Rosencrantz, yo... Mira, yo... Bueno, pero digo, cuando decís cuatro y dejas afuera uno... Bueno, claro, porque hay que ver que tengo testimonio, que están claros, los conocemos. Rosati, ¿sí? Rosati, bueno, fue ministro de Justicia, ¿sí? Yo los conocí cuando era... Claro, claro. Escuchame, venía a discutir conmigo el tema de comunicación, discutir de una manera de decir, éramos los dos funcionarios del mismo gobierno. Sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te pensás? Que a los 50 años, 40 y pico de años cambia así de... No, no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Y Paqueda? Sí. ¿Y qué fue? ¿Senador, por quién fue? Claro. Sí. Bueno, no vamos a ser un hombre propio. Lo que te quiero decir, que la impericia y la incapacidad de este gobierno es una cosa notable. Hay un límite para la... Para decir, tipo, mire, se va a recibir el bachiller. Mire, yo quiero que usted se recibe el bachiller, pero, viejo, extrae un poquito, haga algo. Quiere que... Yo me debía dar el título de bachiller, no te digo ya en la facultad, pero el título de bachiller. Dijo, yo lo voy a ayudar, pero... Estoy bien. No está todo bien. No es mi gobierno, es un... ¿Sabés qué pasa? Le improntan la marca a la cabeza. No, estamos muy complicados. Pero, espera. Yo lo vengo haciendo, y esto está muy difícil. Escuchame una cosa, Guise. No saben. No saben. No saben. Analicemos esto. Porque ayer hubo un hecho político que no podemos soslayar de ninguna manera. Que me parece que tiene que ver con toda esta historia. Es decir, ayer en el Senado, una entrega de viviendas. Y se generó un acto donde estuvieron Massa, Cristina, Alberto, es decir, una... Inclusive Alberto, en su discurso, habla de unidad. Es decir, es como que... Sí. Fue necesario que saliera a manifestarse en pos de la unidad que existe o que existiría y hizo la foto que hizo. Digo, ¿qué reflexión te merece el tema? Ninguna. Es como que vayan los dos padres a buscar el título de egresado y los padres dicen prosibimos los dos. Sí, pero su hijo no sabe. Ninguna. Lo de ayer no es nada en términos políticos. No es nada. Es un discurso para los 20 propios que la sociedad estaba ajena. Pero absolutamente ajena. Eso de la unidad... Lo que necesita la Argentina es mejorar su calidad de vida. Sí. El presidente dice le demuestro la unidad con Cristina, con Massa, con Quisilio... ¿Qué unidad? ¿Pero qué unidad? ¿Dónde está el peronismo ahí? ¿Qué unidad? ¿Dónde está el debate partidario? ¿Qué unidad? No, traemos 15 gobernadores. ¿Qué unidad? No, traemos 20 intendentes. ¿Qué unidad? La unidad es que la gente viva mejor. No que viva peor. Lo que te reclama el pueblo, y sobre todo un gobierno peronista, es vivir mejor. Pero ya no sirve para nada. Ya, ya ayer a la noche no chiquilla. Ya, ya al mediodía no. Hay que hablar con la gente y preguntar ¿Qué chiquito? ¿Qué es eso? No importa nada. Pero la parte del fondo de esto es que se supone que hacen esto de un fallo de la corte. No, no hay fallo de la corte. Lo que le está diciendo al gobierno es estudien. No hagan una lectura política de esto, berleta. Estudien. Hagan las cosas como las tienen que hacer. Bueno, podés decir que 2 más 2 es 5 y no le podés dar el título de bachillería si venga los dos padres, los dos abuelos, otros dos abuelos y los padrinos. No es ese el tema. Vos anoche le decías a Carmela lo mismo que me estás diciendo ahora a mí. Y el peronismo, le preguntabas a eso. Bueno, es claro, es claro. Y por qué el peronismo, es decir... Pero ¿cómo va a estar si no te dejaron presentar una lista? Eso, eso, eso. Pero ¿por qué? Es que es el último, no, esa es la última señal. Y la señal anterior de la plazo, ¿quién la obligó a Cristina a tomar una decisión como la que tomó? En soledad. ¿Dónde está escrito? ¿En qué manual de conducción está escrito eso? ¿En qué manual de conducción está escrito que vos tomás una decisión que trastoca los destinos de la Argentina y si te equivocás nos desbarrancamos y la tomás en soledad? Pero ¿qué manual de la... Si ni siquiera el Papa hace eso. Cuando tiene que tomar una decisión trascendental, convoca el sínodo de obispos y escucha el pensamiento de la Iglesia. Pero ¿en dónde está escrito que Cristina tenía que tomar una decisión trascendental para los destinos de la patria y se toma en soledad? ¿Dónde está escrito que una decisión personalísima no te podés equivocar? Ahora, si es personalísima y te equivocás pero impacta en tu vida o la de tu familia bueno, después tendrás los problemas con tu hijo o lo que fuese. Ahora, cuando impacta en el conjunto de los 10 o 11 millones de familias que tiene la Argentina, ¿cuál es la gracia de haber tomado la decisión así? Esa foto de ayer es exactamente lo mismo. Nada más que en vez de Cristina sola con un video estar rodeada de parecidos salvo el caso de Massa que sería el más distante de esos parecidos. Después, todos los demás son lo mismo. Con un muchacho que no hacía política era Alberto Fernández que lo habían echado del gobierno en el año 2008 y soy testigo de cómo lo echaron. Yo estaba ahí. ¿Por qué lo echaron? ¿Por la 125? Es lógico. Porque estaba alineado de lo otro lado. Pero yo estaba ahí el día que lo echaron. No es que te lo estoy diciendo figurativamente, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, yo te digo lo echaron del gobierno. Es porque la frase fue ¿lo echás vos o lo echo yo? No, dejan que lo echo yo. ¿Está claro? No que no estaba yo ahí. Estaba ahí. Bueno, un muchacho que lo habían echado del gobierno no es que no había hecho un acto, no había no había abierto una unidad básica. Tenía un partido con un nombre hasta absurdo que se llama parte. Imagínate vos ponerle a un partido parte. ¿No? Ya te indica cómo funciona este muchacho en su cabeza. Vos no le pondrías jamás a un partido parte. Menos si te crees peronistas porque los peronistas tenemos ese vicio de creer que somos todos. Todos. Yo lo hubiera pedido a todos. ¿Me entendés? ¡Claro! Es como lo pusiste al frente después. Pero no Alberto. Porque, bueno, ¿de qué nos acusan a los peronistas? Ustedes piensan que son del todo. Y él va y pone una... Bueno, le pone parte y de repente lo hagan. O sea, que este... A este muchacho... Bueno, el único que podía ser es más a todos los demás es lo mismo. ¿Sabes lo que me llama la atención de esto? Es decir, que todos sabíamos cómo son las cosas. Yo recuerdo cuando se hizo la reunión en La Pedrera que fue el primer signo de que el peronismo era capaz de juntarse porque hasta ese momento estaban todos dispersos. Cuando le tocó hablar al Alberto nuestro de acá, de San Luis, dijo, es necesario dos cosas. Que vos, una la mencionás siempre, que tengamos un plan que no es tan difícil de construir porque si nosotros miramos los carteles de lo que reclama la gente, ahí tenemos el plan. Unos reclaman por mejor educación, otros por mejor salario, otros por... Ahí tenés el plan. Y el otro tema que dijo, que lo volvió a reiterar ahora dentro del partido, pero bueno, le anularon la lista, que el que resultara electo, el que fuera el elegido, el que de alguna manera tuviera la potestad enorme de representar al peronismo, fuera electo a partir de una elección interna, es decir, que existiera porque él decía, dijo Alberto, el mío de acá, eso le da legitimidad, eso le da legitimidad. Esas dos cosas, yo recuerdo el año pasado cuando hablábamos en fines de diciembre, enero, vos me decías, voy a esperar hasta marzo para saber cuál es el plan. Vos me decías, esas eran tus palabras. Y lo de la legitimidad por la elección, estuvimos de acuerdo desde el primer día. Entonces, lo de ayer no es nada, es más de lo mismo. No es unidad de nada. Son los mismos que se juntan. Ahora, lo que le falta es que la unidad sea con una agrupación juvenil que ya han crecido y que digan que eso es la unidad. Esto es ridículo. No decís por la cámpora, decís vos. Lógico, lógico. Entonces, ahora, lo que termina pasando es que la única instancia formal del Estado argentino que puede evitar el avance de la anomia, que es la Corte, en un esfuerzo enorme, saca un fallo para tratar de decirle al gobierno estudie y le deja el camino más o menos para que pueda y le dice mire, justifique un poco más lo que quiere hacer. No son frases generales. No le dice, no, mire, esto no es justifique un poco más su respuesta, le dice. Miren, muchachos, composición, tema, segunda de la mundial, listo, desarrolle, se pelearon, eleje con los aliados. Y vos decís, miren, muchachos, explique un poquito más, amigo. Pero lo que digo es esto, Guillermo, ¿no habrá llegado el momento de convocar a los que tienen alguna experiencia, a los que son mejores para algunas cosas? Se lo está diciendo la Corte, háganse a estudiar. Esto que estamos hablando es inadmisible. Llegar a este nivel de debate, entre nosotros, que estemos hablando esta historia, es inadmisible. Nosotros teníamos que decir, mire, están los que saben escribir, que estudian y demás, pero igual están equivocados. Bueno, debatamos ahora, si no escribís ni con sujeto, verbo y predicado, ¿cuál es la comunicación? Y te dicen, mire, viejo, escriba con sujeto, verbo y predicado, y vos entendés que cuando te dicen escriba con sujeto, verbo y predicado, te quieren voltear. Pero están del tomate, como dirían los pibes, le están diciendo, escriban con sujeto, verbo y predicado, dejen ser en bromas, estudien, justifiquen un poco más. Lo que yo veo es que hay resucitados muertos. Ayer lo escuché a Macri hablando desde Miami y dando lecciones de lo que había que hacer. Y yo decía, hijo de puta, pero si vos fuiste un inútil que subejecutaste el presupuesto, transformaste el Ministerio de Salud en Secretaría de Salud, es decir, desactivaste el plan conectividad, que era lo que le hubiera dado a los pibes en este momento de pandemia. Yo decía, hijo de mil puta, no podés hablar, callate la boca, ¿sí? Y habla. Claro, pero, ¿y por qué habla? Porque en el país de los ciegos el torte rey. ¿Cómo vos ibas a pensar que ibas a tener un presidente peor que Macri? Un impensado eso. Y este es el problema, tenés uno peor. Tenés uno peor. Este es el problema que tenemos. Entonces, la corte, le dice, hijo, a usted no le da, pero contrate gente a su alrededor que sepa cómo se hacen las cosas, más o menos, después vemos si lo que usted, ahora, no me opuedes operar el corazón con el paciente boca abajo. No te va a salir. Vos querés hacer una operación de corazón abierto y el paciente lo pone boca abajo. Ni siquiera puedo evaluar tu expertise cuando llegas al corazón que es lo que tengo que evaluar. Claro. Porque ya bancaste para el desastre. Esto te está diciendo la corte. Después, ponga primero al paciente boca arriba. Empiece a operar y yo después voy a evaluar si usted es bueno o malo. Pero dijo, primero, para poder evaluarlo como cirujano, ponga al paciente en la posición que tiene que estar. No, lo que yo digo... Y yo lo pongo porque usted es una bestia. Lo que digo, no sé cuál es la forma, no sé cuál es la forma, no sé cómo se hace, es decir, o sí sé cómo se hace pero no sé cómo lo harán, pero llegó el momento de barajar y dar de nuevo porque tenemos elección ahora y si vos perdés la elección... Muy bien, entonces, muy bien, perdoname que te corte. Perdóname que te corte. Está perfecto. Eso que vos decís es verdad. Yo a eso que ahora empezamos la entrevista de verdad, ahora recién empieza la entrevista de verdad, te digo, la suerte está echada. Ahora, que ahora tenemos un código común de conversación, te digo, puede ser tu opinión, humildemente, te doy la mía desde acá, que no significa que sea correcta, me parece que la suerte está echada. Así ahora, porque ya las barbaridades que hiciste son de un calibre tal que son irreversibles. Ahora empezamos la conversación de verdad. Ahora que pusiste el paciente boca arriba y que podés empezar a agarrar el bisturí y empezar a operar, te digo, mire, me parece que ya es bastante irreversible y que lo que tenemos que salir de acá es explicando cómo es la nueva fe y esperanza para el pueblo argentino. y entonces ahí entra el Alberto el bueno, entra aquel, entra allá, humildemente, te digo, mirá, me parece que esta situación es irreversible porque lo que vi ayer y esta semana, digamos, desde el viernes para acá, es de una pobreza tal que cuando decís, bueno, muchachos, esto ya está bien. Ahora, ¿por qué tuvimos 15 minutos, 10 minutos de charla? Porque no quiero meter a la corte en esto. Porque es la que me hace, es la que me clava la estaca y me dice, muchachos, yo hago un aguante acá. La Argentina está haciendo un aguante acá. ¿Dónde? En el Estado de Derecho. No estamos con esos debates y sacarse el ejército o el que está pasando en Brasil. Bien, estamos diciendo, bueno, acá estamos en el Estado de Derecho y acá nos hacemos fuerte. Visto el rol que tuvo la corte, visto ahora el rol de la corte, empecemos a hablar lo que hay que hablar que es la política. Bueno, listo, sacamos a la corte del tema, hizo lo que pudo, ya está. ¿Hay posibilidad de reversión de esto porque tenés selecciones? Vos te no habría tenés un activo de esperanza. Decís, bueno, pongámoslo mejor, le hagamos esto, qué sé yo, que por ahí. Y yo te digo, mira, para mí ese regalcito. Porque el problema fundamental es quién va a trabajar con Alberto Fernández. O sea, ¿a quién convocarías vos si vos sabés que tiene la lealtad de un mosquito? A ver, yo lo que creo es que el peronismo, todos ustedes, tienen una cuota de lealtad hacia las banderas, hacia la historia, hacia un montón de cosas que hace que, bueno, traigan un poco de saliva y si... Ah, muy bien. Eso sería extraordinario. Entonces tenés que armar el congreso... Yo estoy seguro, a ver, yo hablo por la gente que yo conozco, ¿me entendés? Muy bien. Yo hablo, es decir, yo estoy seguro que si Alberto, que sabe mucho de muchas cosas, es decir, y lo deberían haber convocado para que les dijera cómo hizo alguna de las cosas, ¿me entendés? Alberto el bueno, a ver si vos. Alberto Rodríguez, es decir, si lo convocaran y le dijeran, ¿me podés ayudar? Pero lo ayudaría de toda la manera. A vos, aún con todas las, con todas las críticas que hayan hecho, si te convocaran, le diría, por supuesto que ayudo, a ver, ¿quién más? Muchos, muchos que están desencantados, si fueran convocados, pero no por el afán de ocupar ningún lugar, sino para ayudar, para tratar de que un gobierno peronista siga siendo, o sea exitoso, como los han sido todos, y sobre todo para que algunas cosas que están pasando hoy, como la pobreza, la desigualdad... Bueno, pero entonces vos lo que me estás diciendo son dos temas, y nos vamos a poner los blancos sobre el negro. Pero está bien o está mal lo que estoy diciendo. O me estás hablando. No, no, puede estar bien, pero vamos a poner los blancos sobre el negro porque tiene una profundidad... Enorme. ...stupida. Sí. Entonces yo te pregunto, ¿quién convoca, el Consejo Superior del Movimiento o la Asamblea Legislativa? No, eso no lo sé. Sí, viste. Ah, bueno, bueno, entonces, por eso te dije que lo tuyo es de una profundidad que ya nos pone ante el desafío final, es el Consejo Superior del Movimiento que no existe, entonces que hay que conformarlo. Sí. Ah, muy bien, porque no es el partido, porque el partido te manda un socialdemócrata. Pero claro, pero digo... con los mismos discos de la foto de allá. Muy bien, entonces no es el partido. Es el Consejo Superior. Peor situación que la que estamos viviendo, imposible, porque tenemos... A la pandemia le sumamos todas las situaciones que tienen que ver con nosotros, ¿está bien? Entonces... Muy bien, entonces es el Consejo Superior del Movimiento que habría que hacerlo, o sea, que habría que hacer rápidamente todo lo que hay que hacer dentro del movimiento peronista para crear el órgano de conducción estratégica, que es el Consejo Superior del Movimiento. Yo lo veo casi de una situación extremadamente compleja. No digo que... Pero... Y la otra es la Asamblea Legislativa. Si no, ¿de dónde vas a convocar? ¿De dónde vas a convocar? Porque te lo vuelvo a decir, no es el hombre que está en condiciones de decir, ah, vengan, vengan al gobierno porque yo banco. Porque sabes que no banca nada. Porque lo conocés. Entonces, ¿quién va a ir a trabajar con Alberto? Los que están trabajando están en una foto con él ayer. Y ya de a poquito cada vez menos. De a poquito cada vez menos. Esta situación me lleva a mí a decirte, mira, reflexionemos el día después. El día después comienza con las elecciones. No hay ninguna duda. Y ahí tiene que haber un rotundo triunfo del peronismo. ¿Qué es lo que vos vas a ver? En las provincias van a ganar los gobernadores peronistas. Sí. Y en la provincia de Buenos Aires vas a tener una extraordinaria elección del peronismo que no tiene nada que ver con el frente de todos ni con cambios. Ahora, yo te doy otra pista, si me permitís. También los radicales están pensando que hay que volver a lo clásico. Sí, sí. Absolutamente. Sí, claro. Bueno, y se tienen que sacar de encima esos frentes extraños. Sí. Nosotros no tenemos que sacar de encima estas ideas extrañas que entre otras cosas y esta incapacidad que fue expresada entre otros lugares en el acto de ayer, pero ya es una suma de las cosas, ayer simplemente quedó, y los radicales también. Y volvemos a la Argentina de la lista 2 y la lista 3, para llamarla de alguna manera. Esa Argentina donde discutíamos, pero no estaba en duda algunos principios ordenadores básicos de la patria. ¿Está bien? Y entonces, y eso también es un hecho de esperanza. El peronismo se empieza a parar sobre sus pies y el radicalismo también. Bueno, en el medio tenemos que transitar esto. Muy bien, ¿cómo lo transitamos? ¿Con la política o con la fuerza de la producción? Y yo te digo con la fuerza de la producción. ¿Quiénes son? Los empresarios y los trabajadores. ¿Y qué hacemos con los planes? Bueno, hoy es una realidad que tenés que atender porque tenés millones de personas que si no, no comen. Pero tienen que tener claro que en la Argentina de la producción y el trabajo el elemento ordenador de la producción y el trabajo hasta que no quede un plan. Hasta que no quede un plan y todo el mundo tenga trabajo. ¿Te va a llevar a tiempo? Claro que te va a llevar a tiempo. Pero los planes sociales o las agrupaciones sociales no vinieron para quedarse estructuralmente en la Argentina. No, no, claro. Está bien. Muy bien. Fíjate que eso está pasando. Empieza a pasar por abajo un mundo que no tiene nada que ver con Alberto Fernández. Nada. Y ese es un mundo que a mí me da mucha esperanza. Vuelvo a ser optimista después de muchos años. Dice... extremadamente optimista no un poco optimista porque estamos llegando a un nivel de toma de conciencia de la muchachada que tiene los billetes impensable hace una ni otra. Hoy los empresarios se empiezan a dar cuenta que si no hay un espacio colectivo tampoco cuesta su empresa. ¿Qué empresarios se empiezan a dar cuenta? Los grandes. Los grandes. Con un nivel de toma de conciencia por el miedo no por el virtuosismo. ¿Viste como dice el viejo refrán? El espanto. Bien. Te junta el espanto. Bueno, Moreno, pero ellos son meses. Y sí. Son meses. Pero lo que te digo es aguante corazones porque se empieza a ver la luz al final del túnel y no es un tren que viene de frente. Esto te estoy ecuando. Ahora, ¿no lo contiene Alberto Fernández? No. ¿Lo contiene Macri? No. ¿Contiene estos frentes contra hechos? No. No. Yo dije el otro día a mí la década ganaba. El progresismo no tuvo nada que ver. Toda la ofensiva contra el INDEC la encabezó Axel Kicillof. Eh, Moreno, ¿qué dice? Tengo la verdad histórica porque yo estuve ahí. Y hay un momento en que los que estuvieron ahí tienen que contar la verdad histórica. El índice siete provincias lo hizo Axel Kicillof. Entonces, como me pidió disculpas a mí ya Axel y yo se las acepté, ahora las tienen que hacer públicas. Cuando las hace públicas queda claro que todos estos progresistas que son la mayoría de los actos del acto de ayer. Mirá que no hicieron parte de la década más de la ganada. Macri no tuvo nada que ver con la década. Este muchacho no dice nada. Sí. Este muchacho no dice nada. Radical. Que fue del frente grande y que eso. No tiene nada que ver con la década. ¿Y a Cristina dónde la metes? Para, 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 para. ¿Y a Cristina dónde la metes? Bueno, ¿cuál es Cristina? ¿La que sube las jubilaciones y aumentaba la cantidad de jubilados o la que dice que no va a aumentar las jubilaciones porque el país está endeudado? ¿Es aquella o es esta última? Si es esta última es la que dice no, hicimos las cosas bien con Axel Kicillof como dijo en el Estadio Único de la Plata o es la que decía la década ganada y por lo tanto los dos años de Kicillof no existen porque si estuvieron doce años tuvimos doce años en el gobierno y hablamos de una década ganada hay dos años menos y no van a ser los dos primeros años de Kirchner ¿no? Está claro que no era ¿cuál es? ¿la que hablaba de la década ganada o la que dice que Kicillof es un fenómeno? ¿cuál es? yo te vuelvo ¿cuál es? ¿la que cuidaba la hacienda pública o la que no le interesaba el déficit fiscal? ¿cuál es? llegó la hora de la verdad por supuesto muy bien saca a Cristina porque tenés duda de todos los demás que estaban no tenían nada que ver con la década ganada porque cuando Alberto Fernández era jefe de Galiente el que mandaba a la quinta ayer que se puso a hablar de comunicaciones mentió si yo era el secretario de comunicaciones ¿cómo va a hablar de lo que yo pero escucha me mintió a hacer mintió o está equivocado o qué sé yo no sé capaz que no lo hizo el profesor es que simplemente no sabe y confunde lo que él piensa con las verdades yo hablé con Kicillof y quedamos de que no íbamos a aumentar la telefonía celular porque no tenía cilés no sabe lo que dice no sabe lo que dice yo era el secretario de comunicaciones estaba en el área de Julio De Vido pero tiene nada que ver lo que está diciendo ese hombre dice cualquier cosa bueno no tuvieron que ver y en el 2008 fuera y Axel ni hablemos te lo acabo de decir por supuesto hay un espacio de esperanza que está en el seno del movimiento nacional justicialista solamente lo que tenemos que hacer con esta toma de conciencia de los sectores empresariales es buscar la armonía entre el capital y el trabajo y eso lo hace el movimiento peronista por eso soy extremadamente optimista de cara al futuro solo los peronistas que tenemos la capacidad de gobernanza tenemos que repetir todo aquello que hicimos que no fue bien y es muy fácil porque lo hicimos no hace tanto tiempo en vez de copiar Alfonsín hay que copiar el gobierno peronista gracias por tu tiempo amigo no al contrario gracias a vos te mando un abrazo Guille y mi afecto de siempre gracias me olvido también éxito en tu emprendimiento muchas gracias hasta luego gracias lo que quieran la doctrina del peor que se suba el peor en touch y si te lo haré es así y y y y y y y y y Gracias por ver el video.